Y bueno, voy a tratar el tema laboral sindical y mi compañera habla de otros aspectos también muy importantes de derechos humanos. Bueno, Colombia es un país que tiene una población económicamente activa de unos 20 millones aproximadamente, en donde el 60% está en la informalidad y el 12% está en el desempleo. Bueno, el nivel de sindicalización es muy bajo, solamente del 4%, por las diferentes dificultades que manejamos para sindicalizar a los trabajadores. Uno tiene que ver con el tema de los contratos basura, que les llamamos, en donde la mayoría los trabajadores están ahí, eso son las CTAs, las Cooperativas de Trabajo Asociado, que obviamente en donde los trabajadores tienen que comprarse su vestido, pagar en determinada porción la seguridad social y obviamente dentro del movimiento sindical y los trabajadores en Colombia la llamamos la esclavitud del siglo XXI. El tema también pasa por las diferentes violaciones a los derechos humanos y sindicales y laborales. El tema de amenazas, homicidios, desplazamientos forzados de dirigentes sindicales, hostigamientos, atentados o allanamientos ilegales a las sedes sindicales se siguen dando, también tenemos… Ah, está, discúlpenme, ahora sí, ahí está, discúlpenme mi gruesa voz. Bueno, el trabajo infantil en unas estadísticas que tenemos desde la Escuela Nacional Sindical es de un millón 600 mil niños aproximadamente. Las anteriores violaciones que les decía, también el asesinato de dirigentes sindicales en el 2010 fue de 51 compañeros y compañeras asesinados, en lo que lleva del 2011 van nueve asesinados. Obviamente el tema que también nos preocupa, es el tema de la cantidad de personas que viven de la informalidad y lo que llamamos del rebusque, que es muy alto. También el otro caso que preocupa y que obviamente tiene mucho que ver con las dificultades para el desarrollo a la libertad sindical, que es el convenio que ha ratificado Colombia del 87 y el 98. Uno trata sobre el derecho de sindicalización y todos estos procesos y el otro sobre negociación colectiva. La Organización Internacional del Trabajo ha hecho textualmente 39 recomendaciones al gobierno colombiano para que adopte y haga algunos cambios en la legislación y realmente esto no se han visto. Y estas recomendaciones tienen que ver con el derecho de asociación, el derecho de negociación colectiva y el derecho a la huelga. Los otros aspectos que también nos preocupa al movimiento sindical y a todos los trabajadores en Colombia es el tema de los agrarios, que obviamente frente a un TLC sería muy grave porque los campesinos o las personas que aquí cultivan la tierra tienen unos subsidios y en Colombia realmente no tienen esos subsidios de esa magnitud y realmente no tienen. Son personas que viven en algunos sectores o en algunas regiones de difícil acceso, de falta de servicios básicos en muchos casos y las tierras, pues realmente ellos cultivan pero no tienen ningún tipo de auxilio. El otro tema también es el tema de las asimetrías económicas y el tema de la competitividad porque obviamente las empresas en Colombia son la mayoría pequeñas y medianas empresas, son en la mayoría pymes, que obviamente pueden ser arrasadas por las grandes empresas multinacionales que funcionan desde Europa y obviamente eso generaría unas dificultades de cierre de empresas y bueno, obviamente el tema de las asimetrías y el desarrollo frente a nuestro país que no tiene. Digamos, uno de los casos puntuales fue lo que se presentó en los años 90 cuando llegó la apertura económica así e impactó muchísimo la economía del país y obviamente hubo cierre de empresas y todo esto. Entonces, realmente lo que pensamos y lo que realmente se está dando en el país en el tema laboral y en el tema sindical es muy precario, obviamente se ha notado una actitud de diálogo del nuevo presidente pero obviamente eso no se ha manifestado solamente en promesas y en cambios que realmente no se han visto ni se han cumplido algunas cosas que se han dado en el tema del diálogo que se ha dado. Es una actitud diferente pero las condiciones siguen iguales, o sea, ahí no hay mucho. Con respecto al tema de seguridad social, es muy… solamente el 39% de la población colombiana de 42 millones aproximadamente colombianos que somos, tenemos seguridad social y obviamente no es al 100%. Y obviamente los obstáculos que se presentan en el desarrollo de los convenios OIT es bastante porque por ejemplo en las negociaciones colectivas, o sea, las negociaciones estas que se hacen con las empresas los empresarios colocan muchos obstáculos y limitan mucho la libertad de asociación y en muchos casos hay que ir a tribunales de arbitramiento que realmente en la mayoría no salen a favor de los trabajadores. El otro tema que también preocupa es el tema de la sindicalización porque cuando llegan, cuando hay sindicatos, recuerden que es del 4%, cuando hay sindicatos y se asocian algunos trabajadores al sindicato de una vez son despedidos y pues obviamente esto es en contra del fortalecimiento sindical y de la libertad de asociación. Bueno, tres minutos. Bueno, ahí vamos. También, bueno, les hablaba el tema de las huelgas, realmente también eso es un tema que no pasa. También lo que son las protestas y las manifestaciones son muy reprimidas con la fuerza pública. Los trabajadores no podemos hacer algunas resistencias o esto porque ese tipo de cosas se ven como violentas y de una vez quien reprime todo esto es la fuerza pública. La verdad es que el tema de la política antisindical se sigue dando en Colombia, es un problema muy fuerte y realmente agradecemos a la comunidad internacional que nos apoyen en todos estos procesos, en las denuncias que hemos hecho ante los diferentes tribunales y ante la organización del trabajo porque obviamente nos han dado un respaldo importante para seguir adelante con esta complicada tarea de ser sindicalista en Colombia. Gracias.